Conjunto Entonces lo correcto es como se representa en el conjunto N Simplemente una vez cada elemento Entonces si se llega a presentar el caso que se tiene el conjunto M representado con las letras y número Y N se llegaría a la conclusión que es el mismo ya que tienen los mismos elementos No se acostumbra a repetirlos Para representar a un conjunto se utilizan letras mayúsculas Y a sus elementos se separan mediante comas dentro de unas llaves Se tiene que tener en cuenta que existen conjuntos finitos y otros infinitos Por ejemplo en el conjunto A se tienen como elementos los días de la semana que son 7 Se acaban en algún momento Y en el conjunto B son infinitos En este caso constituido por los múltiplos del 2 Y pues nunca vamos a terminar Por último un conjunto muy importante es el vacío El cual no contiene elementos Se puede representar simplemente con las llaves sin elementos O un cero y una línea que lo cruza Por ejemplo si se tiene al conjunto D Se dice que X pertenece a los números naturales Tal que X es un dígito par del número 397 Que como se puede apreciar Buscar un número par en el número 397 Bueno más bien dicho dígito Pues es imposible Por lo tanto el conjunto D no tiene elementos No hay ningún número o dígito par en 397 También se puede representar simplemente con su otro símbolo Si entendiste la explicación de este video A continuación se dejan unas preguntas de práctica acerca de la teoría No olvides suscribirte al canal Math2Me para seguir recibiendo más videos de matemáticas Y comenta debajo del video si te gustó la explicación O simplemente que dejemos preguntas al final No olvides también darle un me gusta y compartirlo con tus conocidos Por último te sugiero ver los siguientes videos El primero es relacionado también a conjuntos Sobre cómo representar de manera descriptiva Y el segundo es una curiosidad del piso 13